Cuando la iglesia se postra delante de la presencia del Señor. Es decir, mire, el panorama puede ser negro o sombrío, puede ser difícil. El panorama para Pedro era penoso, era oscuro, parecía la balanza inclinarse solo para un lado. Pero cuando la iglesia ora, hermanos, y pone el peso de sus súplicas al otro lado de la balanza, créame, hermano, que el panorama puede cambiar dramáticamente. Así que tus circunstancias pueden estar ahogándote, puede parecer que estás perdiendo terreno ante tus enemigos. Pero en esta noche la palabra de Dios te dice que dobles tus rodillas y te aseguro que vas a ver cambios dramáticos. Que la mano de Dios se va a manifestar. Cuando Herodes llegó para sacar a Pedro de la cárcel, aquella misma noche, para acabar con su vida, la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo. Y qué interesante ver los hombres de Dios, en los momentos de mayor dificultad, durmiendo, descansando. Y esto denota confianza. Es como ver a Jesús durmiendo en la barca y los discípulos sacando cubos y sacando agua, pensando que se iban a ahogar. Como dice nuestro pastor, nadie se muere en la víctima. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Como dice la Escritura. Y como decimos nosotros, cuando nos acostamos a dormir, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque sólo tú, Señor, ¿qué? Haces vivir confiado. Es lo que dijo David cuando era perseguido por su hijo Absalón, para matarle. En el Salmo 3, el verso 5, David dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, no hay razón para perder el sueño si el que cuida de nosotros no duerme ni descansa. Si Dios está despierto, ¿para qué se van a quedar despiertos los dos? Si Él duerme, si Él nos cuida y nosotros podemos dormir. Dice que un ángel entró a la cárcel. Y el relato es dramático. Y es detallado. Pero como buen discípulo Pedro dice que el ángel lo tocó, levántate, despiértate. Pedro ejecuta sus órdenes. Y Lucas narra todo el acontecimiento. Amárrate los zapatos, ponte el manto, haz esto, haz lo otro. Créanme que Dios pudo haber traspuesto a Pedro de la prisión con un chasquido de dedos. Haberlo llevado a la casa de María. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Así que el milagro puede, hermanos, que no ocurra como tú esperas. Pero sí va a ocurrir como Él lo ha planeado. Amén. Porque créanme que un milagro en tu vida no es para consumo privado, sino para impactar la mayor cantidad de vidas que sea posible. Así que, si deseas algo del Señor, pídeselo a Él. Ahora, Él escogerá las herramientas y los instrumentos que Él entienda adecuados. Lo importante es que tú logres verlo a Él obrando. Tal vez no como esperas, pero sí como a Él le da la gana. Como Él quiera hacerlo. Así que, finalmente, yo te quiero decir en esta noche que cuando los que antagonizan contra ti se crean que se las saben todas, van a ser sorprendidos por el portente y la manifestación de Dios en tu favor. Amén. Gloria a Dios. La iglesia primitiva fue asediada, fue perseguida, fue coaccionada, pero entendió como herramienta poderosa, hermanos, la oración y se aferró a ella para lograr sus avances. Lucas es el evangelista que más destaca la importancia de orar y no desmayar. Así que, ojalá, que cuando sean escritos los hechos de la iglesia o un ministerio sanador, se pueda afirmar que un día nos encontrábamos un grupo de hermanos reunidos aquí un miércoles, cuando nuestros pastores no estaban, o que estaban enfermos, o estaban por allá por Grecia. Un día, cuando tú te encontrabas en una dificultad, que más nadie sabía, un día que llegaste a la iglesia cargado por problemas, dificultades, con congojas, el trabajo te lo iban a quitar, ibas a padecer situaciones, ojalá un día que cuando se escriba la historia, aparezca en ese escrito, pero la iglesia oraba. Que un día podamos afirmar que aunque Puerto Rico se encontraba en una debacle económica, política y social, la iglesia ministerio sanador oraba fervientemente. Que cuando en tu familia se desataban diversas crisis, en la vida de cada uno de nosotros, la iglesia permanecía orando. Y mire, este es un milagro que desafía la lógica humana y resiste cualquier explicación razonable, pero para Dios todas las cosas, dice la escritura, son posibles. Un hombre llamado William Cooper, dijo, Dios se mueve en una forma misteriosa, para ejecutar sus maravillas. Él marca sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche.